que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes sabemos la planta cuánto tú tienes pichón en la mano 3 enséñamela una a una para que yo vean y esa no la hemos llevado toda la que hemos hecho nada más y obesas esa planta enseñas a la pichón esa es la protagonista de nosotros esa estrellita sólo la llevamos también si vamos a ver con aquella que hicimos no bulto donde descanso con cual que le vamos a con esta esa se nos quedó y no la compas no la consiguieron de una vez el que pichón si hay muchas me gusta mi gente al contenido suscríbanse aquí en la campanita notificaciones de insular activo las reales plantas y la otra casa meta y la otra esa no está con esta nosotras hicimos un lío duro éste ésta vamos a darle para arriba a ver que pecamos estamos puliendo para abajo están puliendo está marcando con hierro por ahí bueno mi gente ya subimos la azotea el pichón en la volante con junio a ver qué hacemos mi gente a ver si llegamos llevando una a ver que aparece en el aire y para ahí dale para acá ponte para acá con el país con el país arréglalo hay una sino bulto mi gente miren la llave ya vieron ya voló la de nosotros por tu no ande en eso junio ya la volaste vamos a ver si las llamo a ver si aparecen ahí hay una mi gente está la planta de nosotros ahí se va a sembrar cuidado por ahí hay una cuanta en el aire que vamos a tratar de la guía miren una miren una miren una miren una ahí vamos a ver si vamos a ver que la hacemos por ahí por ahí andando chichigua vamos a ver si las llamo así mismo de una vez para ver qué es lo que mira tan rápido se soltaron no hay una noche y ahí la estamos metiendo a ver que lo que soy están jalándole son miedosos que la metan me gusta mi gente el vídeo como ve que hacemos con esa que está ahí ay que es lo que hay ay eso es trata de pescala es que no la meten ni nada bueno mi gente aquí tenemos la planta aquí tenemos tres con esta no hemos llevado también con la con toda yo creo que no me llevo una chichigua yo creo no porque esa no la llevamos ayer esa transparente esa no la llevamos ayer esta ya tiene día con nosotros esa estrella roja tiene día con nosotros esa también no la llevamos y tiene par de día con nosotros también porque quiere volar hay que ver cómo la arreglo hay un pedazo de bloc para que no se vuele ahí también ahí también ella yo no creo que ya le tengan ganas de volarse ahí con ese bloc que le puse ustedes ven intentan están intentando subir no hurto el junior lativo 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 ya no se le está tirando como cabeza verdadero la me gente a ver si podemos llevarla no 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 está queriendo la meter no quieren meter a no Se apure que nosotros no la vamos a llevar, deja que se ajunten Ahí, ahí, cuidado que se puede quemar los ojos, se van a sembrar Ya tú la traes, tú la traes, tú la traes cómoda Tú la traes cómoda, tú la traes cómoda Tú la traes cómoda Bueno mi gente, aquí traemos la planta, traemos la planta, traemos la planta ¿Qué fue lo que nos llevamos? Una araña Ya tú sabes, hace mucho que no la llevamos con una araña Hace pila, loco Vírala del otro lado, vírala del otro lado Vírala, vírala de lado de los pendones para lloverla Pero está bien enredada, loco, está bien enredada Está bien enredada, loco Pues así le rompe, pues así le rompe los diseños Hazlo el paso para que no le rompa los diseños Es lo que banana, dice hilo, dale para acá Ya banana, trae tu hilo, banana Va, banana del clan ya Está subiendo otra negra, ley, está subiendo otra negra Deja que la suban, deja que la suban Que ya le dimos con la primera Estamos seguidando, no te apures Y linda que está Con esto nosotros vamos a la guía de una vez Pero volan una así parece ya, volan una de nuevo, volan dos ahora Ahora hay dos mi gente, miren Ahora hay dos, ahora hay una negra y otra Están como la guía de esa, no te apures Que le vamos a dañar la vuelta No vamos a meter esa vuelta nosotros también En ese visto también vamos a entrar nosotros Como ven que ellos están enlajeando que están de verdad Ahí sí En la guía de esa negra está loco por agarrarla Vale que está loco No burdo Ya Están locas por la guía de esa mi gente, esas dos ahí Ah pues ya la desenredaron ya No andan en eso Bueno mi gente aquí están los menores que se llevaron otra El pichón La transparente de nosotros bajaron una Miren la que estaba en el aire ahí En paqueta hace rato la bajaron ellos No burdo Ah pues tiene la cola roja igual que la de nosotros esa Va con la roja No burdo, la bajaron los menores La bajaron, el pichón con la transparente va para arriba de nuevo La que nos llevamos, los menores se llevaron otra más por ahí Allá está Junior, la allá arriba que desenredó la roja Que la vamos a dar para arriba en alta mi gente Denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Dejen su like Comentenlo en los videos Se llevaron los menores que se han llevado paredes de Chichigua hoy ¿Cuál bélico? No vuelan, 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 vuelan Mientras más Chichigua y más van a querer mandarle Preocúpense, vuelan las toas Cuatro 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 En la� Qué raro que ella se lo está volando. Qué raro que la mía no está volando. Es que se me hace el pecho de los perros. Es que la mía se va a dar una vez. Ay, vino a morir. Ya. Yo le voy a ir a hacer un pecho de los perros. Yo le quitan a morir ahí arriba. Háblame, háblame, que sea un pechito. Háblame. Háblame, chocoleo. Por eso me está volando. ¿Qué, Yuno? ¿No se los dos? No, 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 no. No, 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 no. Yo no me voy a hacer lo que tú. ¿Puedo que yo te? Yo no me voy a hacer el pecho de los perros. Yo no me voy a hacer lo que tú te lo hace. Yo no me voy a hacer lo que tú te lo hace. En cura mi gente, aquí, ya ustedes saben, esperando que nos manden una de por ahí, porque ya las que están aquí son de aquí mismo, estos tigres las bajaron todas de una vez mi gente, y una vez las lajieron todas, de que subimos muchachos, nos mandan chichigua, pero si tienen, porque parece como que no tienen. Semana Santa viene por ahí, ay mira ahora, mira ahora, se pueden quedar por allá loco, están lajeando ahí mi madre, se van a quedar por allá, se van a quedar, yo te lo dije que se van a quedar por allá lejísimos, son alambres de púba y de ahí no las saca nadie. Pero ok, se quedan allá abajo. Ahora si mi loco, wey pasa el hilo a uno de ellos, no que no, no va a salir de ahí ya, ahí hay ropa tendida y todo, hay ropa sacándose, ay Dios mío. Ahí subió Feli ahí. Feli, Feli. Feli, que loco. Ay se nos van a liquidar mi gente con la chichigua, que loco. Ay. Pasaba la mía que se me partió el hilo. Sigan lajeando, ustedes no querían lajeando ustedes. Si van a quedar a las dos, era. Fue un dichoso que estaba ahí Feli. Tú no puedes conmigo, te saqué de onda fue. No la jales muchacho. Agarra la cola eh. Están desenredándola allá abajo mi gente, de los alambres de púa. Cayó en alambres de púa, ustedes saben que pasa que la de ahí es un bobo, porque tiene mucha puya. Y el hilo se enreda, de ahí se agarra, ustedes saben. Lo que se quedó ahí no sale. No muchachos ni con la mano la pueden sacar de ahí. No ve como la están haciendo allá. Si les me gusta mi gente, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones. Apoyen el contenido, compartanlo con sus amigos. Pasamos la mía que se. Activen el canal, ya la sacaron ya. Pasa la roja, pasa la roja. Pásame la roja, va nada, no ve. Pasa la roja, ve lo que pasa, por todas las llaves no entró ustedes de ahí. Esa es la llave que tiene el arte. O vuela la que se llevaron, porque tú no vuela la que se llevaron. Vuelve. Vuelve. Vuelve allá abajo, ve. Aquella estrella. Pasa más estrella, ve. Vuelve. 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 Te voy a decir que trajo ya. Vuelve. 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 ¿Y cómo ustedes se pueden llevar eso? Vuelve. 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 Se fue ya. Está buena esa que se fue de una vez. Es que. No. Esa. 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 Le falta cola. Esa. Pichón. Yo creo que fue Pichón. Pichón y su huele. Le falta cola. Si la huele así se va a hablar un desastre en el aire después. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Claro hay que ponerle más. Y lo rápido que vuela es. Lo rápido que vuela es. Bueno yo me las yo bonito. Ella está bonita y no es esa. Esa que se llevaron lo menores. Fue una mano. y este IP que tiene, ah no, es que la funda brilla miren mi gente que estrella fue que nos llevamos esa tiene el diseño por dentro normal, esta normal esta esa plantica que le dimos se la puse abajo de los pies ahí para que no se vuele están los menores volando a la chichigua, ese de ellos para allá me está metiendo te pusiste cola ya con andén eso miren, esa no la llevamos esa negra también le dieron los menores ahí y esta también, le dieron también cuatro, tres chichigua una, dos, tres chichigua nos llevamos terreno bulto loco miren la ahí, las tres que nos llevamos las tres están volando y aquí está por fuera un poco así y aquí está el mar de allá a y aquí está por fuera notificaciones apoyen el contenido que le traemos día a día gracias a dios por todo activo las cuatro son de nosotros loco nos llevamos tres hoy esta transparente era la que no se veía ayer no la rey así que puede ser que das tienen alta si subió mi gente suscribanse activa la campanita notificaciones en su la y comenten lo que tiene algo y una para finalizar con el vídeo los menores de una vez llegando el bloque menores activo en el bloque no bulto pendones de todo en la mano ya ustedes saben mi gente suscribanse activa la campanita notificaciones en su like comenten los vídeos compártanlo con sus amigos ya ustedes activo mi gente hasta el próximo vídeo